Por eso queremos decir, no más hamburguesas de Wendy's, no vamos a comprar más. ¿Qué piensan ustedes? ¡Oiga, Wendy's! ¡Oiga, Wendy's! ¡Oiga, Wendy's! ¡Oiga! Hace 11 años, básicamente la coalición logró el primer acuerdo con Taco Bell. Desde entonces, los cambios que se han logrado en la industria de tomate y para los trabajadores que estamos cosechando ahí, ha cambiado bastante. Han dado como resultado una de las transformaciones más profundas que la industria agrícola jamás había visto. Uno pensaría que después de tantos acuerdos que han ocurrido, uno pensaría que corporaciones ya no necesitarían este tipo de presión para reconocer la humanidad de los trabajadores en su cadena. Lastimosamente, no es así. Wendy's no solamente se ha rehusado a firmar un acuerdo con los trabajadores del campo. Ellos están huyendo. Ellos fueron a comprar tomates en México, en donde todavía hay explotación. Wendy's sigue aprovechándose de la pobreza de estos trabajadores. Sigue manteniendo en esclavitud acoso sexual y trabajo infantil. Y han escogido ir para allá. Como trabajadores, estamos aquí para decirle a Wendy's que esa es la decisión más equivocada que pudo haber tomado. Estamos aquí y vamos a ir tras de Wendy's en este boicot con todo y por todo. Estamos aquí hoy, estando en solidaridad con los trabajadores de América. Y estamos trabiendo esta lucha a Wendy's. Porque Wendy's, necesitamos tu ayuda. Necesitamos parar la explotación en este país. Necesitamos respetar los trabajadores de la farm. Lo que Wendy's está haciendo es unethical, injusto, y inmoral. Es ofensir a Dios. Wendy's tiene que aprender que no puede correr de la comida de los trabajadores. Ahora sí, esperábamos. ¡ Natürlich! ¡Gracias! Wendys y Nelson Peltz no saben con quién se meten Porque los trabajadores de Imocali sí somos pobres Y seguro que nunca vamos a tener tantos millones o billones de dólares como tú Pero tenemos algo más poderoso que tú nunca podrás tener El poder de la gente unida Gracias por ver el video